Luna de miel en el Tirol Bienvenido, señor Bode No me creo que haya pasado ya otro año Sí, el tiempo vuela Aunque este año me alegro especialmente La señora Richter aún no ha embarcado Estaba buscando a Tom Los buenos organizadores de bodas siempre van un paso por delante Sobre todo si la novia no sabe nada de la suerte que tiene ¿Qué? La señora Richter no sabe nada No, será una sorpresa de décimo aniversario ¿Qué le parecería una cena romántica? A solas Y yo me encargo de eso, ¿vale? Les deseo a los dos mucha suerte Su plan es... Muy valiente Sí, o descabellado Es decir, se lo habría pedido a Vanessa el año pasado Pero aún estaba casado Todo empezó con la reforma del barco Vanessa lo planificó Y mis compañeros del astillero y yo lo llevamos a cabo Solo espero que esto no acabe con lo nuestro Haremos lo posible para que eso no pase Señor Spiegel, acompaña al señor Bode a su camarote, por favor Bienvenido Tengo algo muy especial para usted Síganme, por favor Va a ser muy emocionante Seguramente mañana tendremos dos bodas Y hoy también tenemos algo que celebrar Felicidades por su cumpleaños Gracias Esperaba que pasase desapercibido No, de eso ni hablar Y menos tratándose de un número tan redondo ¿Puedo pedir un deseo? Claro Nada de sorpresas, por favor Ah, sorprender a novias desprevenidas está bien Pero que le den sorpresas a usted, ¿no? Perdone ¿Qué es todo esto? Pues una sorpresa si usted no me delata Soy Kirsten Kramer, la madre de... La madre de Tom Sí Y usted debe ser el Capitán Parker Tom me ha hablado mucho de usted Encantado Así que, ¿su hijo no sabe que usted está aquí? Ah, odia los cumpleaños Incluso de pequeño nunca quería celebrarlos Pero creo que esta vez podemos pasar de eso Al fin y al cabo, está en este mundo gracias a mí Señora, bienvenida a bordo Espero que tengan un buen viaje Sí, muchas gracias ¿Dónde está su hija? Poco antes de salir, decidió que prefería pasar estos días con su padre biológico Sí, yo hubiese preferido que estuviese en nuestra boda Y yo, cariño Yeti ha hecho todo lo posible para ponerme lo difícil Pero no pienso echarme atrás Eres muy cabezota Como tu hija Ya está Ya están los dos en su camarote Conozco a mamá Aún me estará buscando Pásalo bien Y da recuerdos No, mejor no Papá Papá ¿Qué pasa, cielo? Tienes que subir, se van a ir ¿Y ahora qué hago? Pues lo que habías planeado Buscas al organizador de bodas y le pides que te esconda Yo sola Es tu súper sorpresa para la boda Puedes hacerlo Papá Vanessa Las grandes historias de amor siempre empiezan a bordo de un barco como en Titanic No, eso no Vanessa Te quiero Cuando te vi por primera vez y me miraste tan Tan segura de ti misma, tan independiente Y a la vez tan vulnerable Un momento Por fin estás aquí No podía esperar ni un segundo más Yo tampoco Nos han dado uno mejor Pensé que nos merecíamos un regalo por nuestro aniversario Y no salir del camarote, ¿verdad? Solo para ocasiones muy especiales Eso me recuerda a mi regalo Muchas gracias ¿No quieres desenvolverlo? Prefiero desenvolver otra cosa Tiene suerte de tener el pasaporte y un camarote doble No tiene equipaje, ¿verdad? No tengo ni cepillo de dientes Ah, tenemos aquí Tom Tom, venga aquí, por favor Los señores acaban de embarcar ¿Es el hombre que casa a la gente? Sí Solo me encargo de la organización Tiene que escondernos Es Yeti, mi hija Quiere darle una sorpresa a mi ex esposa Se casa en este crucero Mamá se pondrá súper contenta Esperemos que a su nuevo marido le parezca igual de bien Yo prefiero quedarme en un segundo plano Todo esto no tiene nada que ver conmigo Conrad y yo, ¿entienden? Salud, cariño ¿Qué pasa? Deja que adivine ¿Estás pensando en Yeti? Sí, se lo está perdiendo Venga, vamos a llamarla Eres lo mejor que me ha pasado en la vida Y yo me alegro mucho de haberte conocido ¿No contestas? No, es Tom Rad Vamos, yo lo cojo Ni de coña Sería sospechoso Probablemente No tenga ganas Simplemente Está con una nueva serie Con adolescentes americanos Que en realidad son extraterrestres Arnaud odia a las series americanas Y a los adolescentes Está muy feliz con eso de tener a su hija solo dos veces al mes Cosa que él nunca admitirá Entonces el y Jete se divertirá mucho Vamos a mandarles fotos La tele del barco es un rollo También puedes leer ¿En serio? Es el imbécil ¿Quién? ¿Tu padrastro? Me envía fotos de Eli de mamá en la piscina Para darme envidia Pues parece que funciona ¿Por qué no guardas ya el móvil? Eres peor que Jete Retíralo de inmediato ¿Y si no? Pues te tiro al agua ¿Amenazas falsas? No, por favor Tengo que salir de aquí Yo solo tengo el libro No como tú Y necesito algo de ropa Si me ven Mi precioso plan fracasará No te rayes, tía Tu madre se alegrará un montón de verte Papá No vayas de joven Nos quedamos en el camarote El capital nos espera en el salón Ya tiene toda la información sobre las parejas Bueno, probablemente quiera ensayar su discurso con usted ¿Le dijo que es mi cumpleaños? No, que se ha creído Una promesa es una promesa Menos mal Creía que... Pase Gracias Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos, querido Tom Cumpleaños feliz ¡Feliz, feliz, Tom! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, Tom! Cumpleaños querido Tom Gracias Yo no he dicho nada de verdad No, he sido yo ¿Mamá? Feliz cumpleaños, pequeñín Mamá Sé que no te gusta tu cumpleaños Pero aún así te quiero Sí, yo también te quiero Pero no me gustan las sorpresas No me digas Le he echado de menos, señor Bode 51 semanas es mucho tiempo, señora Richter Es verdad, pero no es genial ¡10 años! ¿Qué pareja puede decir eso? La rutina mata el erotismo ¿Cómo sabes eso? Soy buena observadora Te voy a poner bien el nudo ¿O es que acaso no te ha gustado nada mi regalo? Es la corbata más hermosa que he tenido Y el azul te sienta perfecto Aunque no les des importancia a los trajes Bueno, hay ocasiones en las que me pondría uno Vanessa, quiero estar contigo No solo esta semana Todas las demás también Sí, sería estupendo Por eso disfruto más cada momento contigo ¿Quieres casarte conmigo? ¿Estás casado? Ya no, me he divorciado ¿De verdad? De verdad ¿Podrías por favor responder mi pregunta? Te quiero Te quiero como nunca he querido a nadie antes Yo también te quiero Pero esto es una locura ¿Entonces eso es un sí? Sí Sí, quiero ¿Por qué un hombre tan atractivo como usted no es un hombre tan atractivo como usted no es un hombre tan atractivo? Está casado Pues... No me venga con estoy casado con el mar o en el puerto del matrimonio también hay barcos de guerra Conozco esas excusas desde hace años Simplemente no ha surgido la oportunidad Sí, pero un poco de iniciativa no le vendría mal Hay tantas compañeras atractivas y agradables Gracias por el consejo, mamá Pero eso a bordo no está permitido Entre empleados Los pasajeros tienen toda la libertad, por supuesto Salud Estaba convencida de que no me casaría nunca Parece que tengo más de princesa de lo que pensaba Eso nos pasa a todas Pero habría estado bien avisar que ha traído un vestido Entonces no habría sido una sorpresa Discutí con Eric por la colocación de los espejos cuando nos conocimos Creía que la madera y las dimensiones no quedaban bien Bueno, obviamente usted se impuso Después de una larga discusión Me pareció genial que un evanista defendiera su punto de vista con tanto ímpetu ¿Y quién iba a pensar Que diez años después pasaría esto? Este es ¿Cómo puedo saber si él es el adecuado? Y más cuando solo nos vemos siete días al año A veces basta con siete segundos No creo que pueda pegar un justo esta noche ¡Suscríbete! Hola, mamá Te llamo para desearte un día maravilloso Pásatelo súper bien Aunque no pueda estar allí en persona Lo estoy de corazón Te quiero mucho Yeti nos desea un día maravilloso ¡Qué mona! Hola, mamá Te llamo para desearte un día maravilloso Pásatelo súper bien Encantador También podría decirnos Donde ha escondido los anillos de boda La mona Los puse en la chaqueta Pero ya no están Ni rastro ¿Y crees que Yeti los ha escondido? Sí Porque es exactamente lo que le gusta hacer ¡Tachán! ¿Qué tal estoy? Guapa Muy guapa Con razón, tú y mamá Nunca os casasteis a lo grande Tuvimos que hacerlo rápido Por ti Podríais haberlo celebrado A la vez que me bautizo No estaba destinado a pasar Como vuestro matrimonio Cielo Estás muy, muy guapa Tu madre se sorprenderá Cuando aparezcas delante de ella ¿Sí? ¿Tú no vienes? No me gustan mucho las bodas Por lo menos no esta Hola, soy Yeti No puedo ponerme O no me apetece Cuéntame cosas Te llamaré Inmediatamente, por supuesto Hola, Yeti Soy Conrad ¿Dónde has escondido los anillos? Llámame Inmediatamente, por supuesto Cariño Aquí están Yo no los he puesto ahí ¿Seguro? Absolutamente La mona Queda una hora para la boda Vale El largo es perfecto Está genial ¿Qué pasa? ¿Va todo bien? Todos estos años habíamos acortado no permitirnos caer en la rutina Una boda es cualquier cosa menos rutina Pero nuestro acuerdo era perfecto Para alguien como yo que no quiere compromisos Si fuera así No se habría involucrado tanto todos estos años Nunca hemos estado juntos en tierra firme Bueno, pues pueden ponerse el día en el Tirol, en la luna de miel ¿Y luego qué haremos después? Solo hemos estado juntos diez semanas Ni siquiera tres meses Quiero a Eric Pero Entonces, ¿y si me volviera a casar? ¿Hay algo que debas saber, mamá? Y sí, sí ¿Así que hay alguien? Quizás La verdad es que tienes muy buen equipo Casi como una familia Vale La próxima vez que esté libre iré a visitarte Cuatro días Un fin de semana Tres días mínimo ¿Puedo interrumpir? Sí ¿Qué puedo hacer por usted? Es que no estoy seguro de los votos matrimoniales Primero quería coger una cita en internet Pero luego he escrito algo Y ahora no sé si eso es demasiado Es que No soy muy bueno con las palabras ¿Puedo verlos? Mamá Por favor Amor mío Nos conocimos aquí en el barco Tenías un plan Y yo debía llevarlo a cabo Los dos vamos... Perdón, la señora Richter quiere hablar con usted ¿Ahora? Ahora Vanessa, ¿pasa algo con el vestido? ¿Se suspende la boda? Lo siento Tengo miedo Tenía que haberte contado antes Que había conseguido el divorcio No tendría que haberte sorprendido así Esa no es la razón O no la única ¿Entonces qué? Soy feliz con cómo han sido las cosas hasta ahora ¿Entonces solo nos queda una pareja? Lo hemos intentado todo, pero así es ¿Han aparecido los anillos que faltaban? Y no solo eso ¡Qué hombre tan encantador! Mamá Cuando ustedes quieran Haba Siento lo de los anillos. Tom ha prometido que lo arreglaría. Te quiero. Te quiero. Queridos novios, queridos invitados, estoy encantado de ser testigo de este compromiso mutuo. Se comprometen a pasar la vida juntos a partir de ahora, atravesar tormentas y periodos de calma, pero siempre con buen rumbo. En navegación hablamos de Barlovento y Sotavento. Barlovento es el lado de donde llega el viento. Y Sotavento es el lado opuesto. La maniobra en la que el barco se aleja del viento para tener una estela lo más tranquila posible se denomina Virar a Sotavento. Así que, si alguna vez lo necesitáis, pensad en esta maniobra. Hola, mamá. Jete, tú has... Nunca vuelvas a hacerlo. Prometido. A menos que te vuelvas a casar. Es bromita. Querido Conrad, ahora le pregunto. ¿Quiere amar y honrar a su esposa Anke en los buenos y en los malos momentos? Si es así, diga, sí, quiero. Sí, quiero. Y ahora usted, querida Anke, ¿quiere amar y honrar a su marido Conrad en los buenos y en los malos momentos? Si es así, diga, sí, quiero. Sí, quiero. Creo que ya podéis besaros. Sí, no hay nada más que decir. Me siento fatal. Cuando anoche me preguntaste... Tenías que haber dicho que no. No, pero tal vez deberíamos habernos dado un poco más de tiempo. ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? Una pareja maravillosa. Con una hija encantadora. ¡Eh, eh! ¡Alto, alto, alto! Jette, la jugada de los anillos no ha estado mal. Lo has planeado mucho tiempo, ¿no? Papá estaba en el ajo. Incluso me trajo aquí. ¿Al puerto? No, a bordo. Jette es menor de edad. ¿Te crees que soy tan irresponsable? Arno. Enhorabuena. Ya lo dice el refrán. El segundo matrimonio es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Antes me gustaba por su sentido del humor. Gracias por ayudar, Jette. Haría cualquier cosa por ella. ¿Quieres un poco de tarta, papá? Sí, lo digo desde el fondo de mi corazón. Sí, quiero. Nuestro baile. ¿Me permites? No tienes cuidado. ¿Qué curiosidad? Ya he estado en suficientes bodas. ¿Tú no? Nunca como invitado en la mía. Deberían arreglarla o cambiarla en breve. Espero que solo te refieras a la barandilla. No puedo fingir que no ha pasado nada. ¿Ya qué quieres decir? No lo sé. Vamos juntos al Tirol. ¿Quieres ir de luna de miel conmigo? Bueno, a lo mejor podemos usar el viaje como una especie de periodo de prueba para ver cómo nos va en tierra. ¿Segura? Sí, acaba con lo nuestro. No tanto. Gracias. Te conseguiré un taxi para que te lleve al aeropuerto. Gracias, pero no me vuelvo en avión. ¿Quieres ir al Tirol? Pero allí no me puedo ocupar de ti. Me quedaré a bordo. ¿Y cuánto tiempo? Me gusta tanto estar en el barco que podría quedarme para siempre. O tal vez enrolarme. Eso sería estupendo. Lo mejor será que lo discutamos con el capitán. Mamá, por favor. Pero si es una buena idea. Nos veremos mucho más a menudo que en Alemania. Sí, por supuesto. Pero tú... Bueno, es decir, ¿qué quieres hacer aquí? Ser animadora. Cuarenta años y aún tan inocente. Ya, casi me lo trago. Vale, bueno, después del viaje iré a visitarte. Dos días. Subo a tres. ¿Una semana? Me tengo que ir. El viaje de Villarriz al Tirol es bonito, pero muy largo. ¿Nunca has estado en el Tirol? Ni en otra parte de Austria. Siempre íbamos al Mar Báltico. Los niños son de costumbres y eso te convierte en un burgués. El mismo lugar de vacaciones, la misma playa, el mismo restaurante. Sí, en nuestro caso era el Tirol. A mis padres les encanta esto. Me habría gustado ir a otro lugar. Y aún así, todavía vengo muchas veces. Eso no es problema. Hace mucho que mis hijas no viajan conmigo, así que no tenemos que preocuparnos por eso. ¿Cuántos años tienen? Diecinueve y veintiún años. Tom, ¿qué planes tenemos exactamente? El plan es flexible. Solo lo tenía planeado hasta la boda. Pensemoslo juntos. A mí me gustaría montar en scooter por las montañas. ¿Y a ti qué te apetece? Estar al lado de esta mujer. Pues esta mujer tiene hambre. No hay problema, me encanta la cocina austríaca. Resulta que conozco el mejor restaurante en un radio de cien kilómetros. ¿La Corona? Hay lista de espera de semanas, pero podríamos probar suerte. Por suerte, conozco al dueño. Hola, soy Vanessa Richter de Tüerich. Me gustaría hablar con Andy. Todavía me encuentro mal. Ay, esas curvas del demonio. ¿Le sucede esto a menudo? Depende de quién conduzca. ¿Y cómo? No quería que perdieras el tren. Cariño, ¿se encuentra mejor? Todavía tiene la cara un poco pálida. Dale unos minutos más. Si es necesario, cogeré otro tren más tarde. El próximo tren pasa mañana por la mañana. No puedes esperar ni un segundo. No estaría aquí si no se hubiera traído a Yeti. Lo que fue muy amable por tu parte. Sí, y generoso. ¿Y qué te debemos? ¿Qué te pasa, cielo? Ya no queréis que esté con vosotros. ¿Por qué dices eso? Queréis vuestros propios hijos. Sí, pero no ya. Y además hay que... Has dejado la píldora. Tú misma me lo dijiste cuando discutíamos. Te disculpaste por tus hormonas y lo de la montaña rusa esa. Me voy con papá. Es mejor que me vaya con él. No puedes decidirlo así. Depende de las dos. De tres. Es por mí perfecto. Yeti, nuestra casa es también tu casa. Eso lo dices ahora. Yo solo os molesto. Y así podéis usar mi habitación para vuestros hijos. Discutiremos lo demás después de vuestra luna de miel. Un momento. Somos una familia y pasaremos esta luna de miel juntos, como hemos planeado. ¿Con papá? ¿Por qué no? Venga ya. ¿Ha perdido el tren? Algo así. Conrad, bueno, se nos ha ocurrido que quizás estaría bien que... Que nos conozcamos todos mejor, como una futura gran familia. Sí, luna de miel para cuatro. El generoso Conrad invita. Me encargaré de que puedan tener un poco de tiempo para ustedes dos. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Polo o camisa. Por mí puedes ir así. Estamos en el tiro, en la que puedes ponerte lo que quieras. ¿Entonces camisa? Mejor polo. Pero la camisa pega mejor con la chaqueta. Sí, pero la chaqueta es... ¿No te gusta mi chaqueta? ¿Por eso no te has casado conmigo? Vaya, no había pensado en esa excursa. ¿Para qué hora era la reserva? ¡Guau! Vaya choza más chula. Conrad tiene bastante dinero, creo. Vendió su empresa de gafas por un montón de pasta. Creía que pasabas de él. Quiero saber con quién se relaciona mi hija. Conrad es el marido de mamá, no el mío. Además, de ahora en adelante estaré contigo la mayor parte del tiempo. Eso lo tenemos que hablar otra vez con mamá. Has dicho que por ti vale. ¿Quieres un palo selfie? Puedes leerlo si quieres. Venga, te ayudaré. Te odio. Ya tengo una habitación para usted. ¿Va todo bien? Muchas gracias por todo. Ha sido muy generoso por tu parte. En lo bueno y en lo malo. Esto es maravilloso. Echemos un vistazo. Me hubiera gustado no tener a Arno detrás de nosotros. Se llevaría una sorpresa si Jet se mudara con él. La vida tranquila de padre de fin de semana se acabaría. Y Arno no lo resistiría. Yo tengo más aguante. Aquí te puedes perder. Sí. A ti te gustan las vacaciones de aventuras. ¿Siempre que no sea en una tienda de campaña? Una piscina privada. Y con socorrista. Pero es una piscina nudista. Nuestro equipaje. No te metas en lo hondo. No tardes mucho. Un momento. Por fin. ¿Dónde está mamá? En el baño. ¿Qué pasa con tu habitación? Hola, amorcito. Mamá, Jete. Vanessa, hola. Andy, te presento a mi amigo Eric. Es un placer. ¿Un amigo o algo más? Algo más. Ya, la mesa más hermosa para la más hermosa. Gracias, pero exageras. Por favor. Por nosotros. ¿Ya sabéis lo que queréis comer? ¿Hay alguna especialidad de la casa? Hay una cada día. Hoy toca menudillos gratinados basada en una receta de mi abuela. Se elabora con vino Riesling con el cual se puede maridar. Suena genial. Tomaré eso. Es un plato muy especial. De lo contrario, no sería una especialidad. Un chico atrevido. ¿Lo de siempre? Gracias. Gracias. ¿Lo de siempre? ¿Cuántas veces has venido aquí? Muchas. ¿Y con quién? Detecto cierto tonillo. Estamos conociéndonos mejor. Sí, aún tengo que acostumbrarme. No importa con quién he venido, les ha gustado a todos. Papá, ¿quiere meterte en un internado? Aunque la idea es increíble. ¿Cómo se le ocurre eso? Papá ha hablado del tema con su amigo Frank, por mensajes. El hijo de Frank seguramente va a uno. ¿Y tú has leído sus mensajes? Solo porque es demasiado presumido para usar gafas. Podría ayudarle ese del tema. Arno es hipermétrope desde hace años. Pero, ¿cómo se le ha ocurrido la idea de que vayas allí? Puede que sea el mejor de todos vosotros. ¡Ay, cielo! Necesitamos más pañuelos. En el baño. ¡Ay, Dios! ¡La bañera! No he podido llegar a ti. Los de la habitación de abajo no se han quejado. Solo era una idea... Una muy estúpida. Eres un egoísta. Dijiste que mudarte a Munich no era ningún problema. ¿Por qué preguntas por el internado? Escucha, si vuelves a tener una idea tan genial es mejor que te la guardes. Y antes me la cuentas a mí. Está bien, ¿podemos irnos a nuestra habitación? ¿Te vienes? Me quedo aquí. Hay suficiente espacio. Vale. Cuando tiene razón. ¿Cómo? Bueno, tampoco me importaría que Jeté pasara un poco más de tiempo con su padre. Por favor, no me malinterprete. Es la hija de mi esposa y puede ser súper mona y bien en el paquete. Somos familia, pero... Puede sacarte de quicio. Como la mayoría. Oh, Jeté es muy especial. Espontánea, inesperada y muy sensible, pero igual de brillante y divertida. ¡Ey, estáis aquí! Le estaba diciendo a Tom que nos vamos a divertir mucho juntos. Solo queríamos preguntarte si te parece bien que Jeté se quede a dormir en el sofá. ¿Por qué no conocía a este hombre hace 13 años? Pero por favor, que no se os ocurra tener sexo. Si os escucho sería muy traumático. Y aproveche. Si no te gusta, puedes coger del mío. Mejor probar a que te lo cuenten. Esto no es pasta, ¿verdad? Son vísceras. Tripas cortadas en trozos. Parte de los intestinos. Para mí son importantes las cualidades internas. No te lo tienes que comer, ¿no? Por amor. ¿No tendrán una pizza? Me gusta cuando te ríes. Y a mí me gusta cuando me haces reír. ¿Tus hijas saben lo que habías planeado? Por supuesto. Para ellas eres Gucci. Me encantan los diseñadores italianos, pero Gucci... En su idioma eso significa una novia maravillosa. Pero si nunca me han visto. Claro que sí. Les he enseñado fotos. Entonces saben más que yo. Seguro que tienes miles de fotos suyas. ¿Puedo ver una? Claro. Esta es Babette. Y esta es la pequeña. ¿Te molesta ir de la mano? Un poco. No estoy acostumbrada. Pero podemos practicar. ¿Estás durmiendo? Buenas noches. Así no puedo apagar la luz. Déjala un rato. Quiero ver lo guapa que eres. Qué mono eres. No podemos hacer ruido. La policía del sexo ya está dormida. La policía del sexo ya está dormida. Por fin. Anoche nos prohibieron hacer manitas. ¿Podemos cambiar de tema o queréis que necesite terapia? Buenos días. Antes te interesaba mucho el tema. Nos suplicabas a tu padre y a mí que te diéramos un hermanito. Tenía cuatro años. De mayor también. Pensaba que así os llevaríais mejor. Buenos días. ¿Y qué tal habéis pasado la noche? Delicioso. No hay nada mejor. Creo que tengo que comprarme una máquina de café de verdad. Necesitas algo de ropa. ¿De dónde la saco sin robar? ¿Quieres que te preste algo? ¿Por qué no te llevas a Jete de compras? ¿Para dejaros tranquilos? Solo era una idea. Sí, como la mía del internado. Por si acaso no nos soportamos. Estás entrando en la pubertad. Mi apartamento es muy pequeño. Y además te gustaban mucho esas historias de internados. Honey y Nanny, Harry Potter. Y se vio de un tirón esa serie de élite que iba de un internado. Buenos días. Ah, allí está Tom. ¿Estáis todos listos para la excursión? ¿Desayunamos primero? Buenos días. Ya casi estamos. ¿Va todo bien? Sí, todo perfecto. Ah, la cosa no funciona aún, ¿no? Más bien, no. Pues tengo una idea para cuando vuelvan de la montaña. He pensado que esta tienda te gustaría. Pues claro. Ojalá hubiera aprendido a tocar un instrumento de pequeño. Yo lo odiaba. ¿Y por qué conoces la tienda? Porque un amigo de Austria se compró el violín aquí. Hola. Hola. ¿Podemos echar un vistazo? Claro. Mi hija mayor se volvería loca si viera esto. Toca bastante bien el violín. Le hice un xilófono cuando era pequeña. Está claro que eres un superpapá. ¿Y nunca has querido tener hijos? Durante mucho tiempo, no. Luego lo pensé durante una temporada, pero no encontré a nadie adecuado. O sea, ninguno que estuviera libre. Nunca dijiste nada. Teníamos un acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Sí, fue una decisión consciente. No tengo hijos, porque no quiero. Bueno, ahora tienes dos. O sea, si tú quieres. Ya te digo, a mis hijas les encantaría conocerte. Y a mí, a tus padres. ¿Estás seguro? Sí, o quieres esconderme. Bueno, pero a mis padres les gustaría tener una hija casada con un yerno ideal y nietos. Sus ideas no son como las mías. El hombre gana el dinero, la mujer cuida a los hijos, y cuando los hijos se van de casa ya no hay nada que decirse, pero tampoco hay fuerzas para separarse. Bueno, a mi ex y a mí nos llevó mucho tiempo hacerlo. No quieres disfrutar de la libertad primero. Lo estoy haciendo ahora. ¿Qué? Antes de haber un nosotros, ¿no debería haber un yo? Puede haber un yo y un nosotros. ¿Vamos a la nieve? Necesito refrescarme. Para cuando lleguemos allí, la nieve se habrá derretido. Lo que estamos viendo son los cinco grandes. El Steiner Kogel, el Arnspitzel, Drieschner, Ringberspitzel y Raskogel. Todos a casi 3.000 metros de altura, y por eso aquí hay nieve incluso en verano. ¿Alguna pregunta? ¿Desde cuándo te interesan tanto las montañas? Cultura general. Claro. Aunque el símbolo más famoso de la región Innsbruck es el tejado dorado. Perteneció a la residencia de los soberanos tiroleses y fue construido por orden de Maximiliano primero. ¡Me aburro! Pues sí, y además hay un relieve que muestra Maximiliano con sus dos esposas. ¿Se podía tener dos esposas? Si eras rey, sí. ¿Y si eras reina? Reina. Solo eras reina si te casabas con el rey. En el caso de Maximiliano fue así. Enviudó pronto y se casó por segunda vez, pero su corazón siempre perteneció a su primera esposa, siempre, hasta la muerte, aunque la segunda no quisiera darse cuenta. ¿Debería sentirme aludido? Si piensas eso, es que algo hay. Como los perros, siempre tienen que marcar su territorio. Por cierto, Jette de pequeño tenía perros. ¿En serio? Los cachorros jóvenes son lo más lindo que te puedas imaginar. Tu madre y yo lo hablábamos antes. Y que yo recuerde, dije que no. Sí, y cuando tu madre dice que no, es que no. Pero si Jette está a favor, somos dos contra una. ¿Eso es que sí? Quizás. Pues yo me voy a comer una tortilla imperial en esa cabaña. Papá invita. Pero me había tragado que lo sabías todo. En fin, buena actuación. No tienes que comprarte un traje a medida por mí. Pero yo sí quiero. ¿Sabe? Mi mujer le da mucha importancia a tomar decisiones propias. ¿El largo está bien? Creo que es un poco corto. Yo creo que no. La señora Richter tiene razón. Pues déjelo así. Bien, pues entonces ya puede cambiarse. ¿Por qué el sastre sabe tu nombre? Ya te he dicho que un amigo mío vive cerca de aquí. El móvil está en mi chaqueta. Mira, a ver. ¿Y? ¿Y? Osito, puedes decirlo bien alto. No, por supuesto que me alegro, pero es que estoy un poco sorprendido. Osito, aún estoy de camino. Te llamaré más tarde. Sí, yo a ti también. Ahora mismo necesito un trago. ¿Para cuándo? Siete meses. Puedes usar el traje para el bautizo. ¿Qué? Supongo que lo nuestro acaba aquí. No, no, mi hija es la que está embarazada. ¿Osito? Babette, mi hija Babette. ¿Y qué hay del padre? Es Malte, de su clase del instituto. Tener hijos pronto también tiene sus ventajas. Puedes empezar otra vez a los cuarenta. Sí, como abuelo. Pero con una abuela estupenda al lado. Oye, hacer de niñera no es lo mío. Se aprende haciendo. Tú eres feliz y eso es perfecto. Pero yo necesito una pausa. Es la mejor tortilla dulce que he probado. Sin duda. A las flores bonitas no les puede faltar agua. Gracias, muy amable, muchas gracias. ¿Puedo tomar otro helado? Claro, tráeme uno. Es trachatela. Pero si acaba de comer un plato enorme. ¿Y qué? Si se parece a ti, puede comerse los dulces que quiera. ¿Aún sigues teniendo una talla 36? ¿También sale en tu guía de viaje trucos baratos para ligar? Oye, ¿no querías ir de compras? De compras prefiero dejarle eso a Anke. Hemos estado caminando todo el día y además ya estoy cansada de la ciudad. Ya, pues a Yeti no se lo tienes que preguntar dos veces. ¿El qué? Conrad busca a alguien para ir de compras con él. Yo me apunto. La verdad es que yo quería ir con tu madre y... Pero mamá está cansada. Quizás sea mejor ir todos juntos al hotel. Lo prometido es deuda. De compras. Tus helados. Gracias. Eso no corre prisa. Ya, claro. Comete el helado y no molestes. No soy ningún bebé. Pues entonces compórtate. Ya estamos con lo de siempre. Pasáis de lo que yo quiero. Ya, claro. Es evidente que yo no quería que vivierais con nosotros y un perro no cambiara eso. Y tampoco quería que os divorciarais. Yeti. ¿Pero qué? Es trachatela. Tiene sitio para pasar. ¿Cómo la has conseguido tan rápido? Vamos, monta. Que no conduzco como un abuelo. Ni yo soy una abuela. ¿Qué hacemos aquí? Se me ha ocurrido que podía venirnos bien. Creía que íbamos a un spa de verdad. Después, prometido. ¿Cómo que después? Después de nuestro tratamiento de cuidados madre e hija. Pero si cuando cojo tu esfoliante dices que aún soy muy pequeña. Con el móvil te lo decía y me convenciste. Hola, bienvenidas. Hola. 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 El olor a rosas dura horas. Espero que también dure tu buen humor. ¿Crees que debería ser más amable? Es nuestra luna de miel y nos la harías mucho más bonita. ¿Podrías intentarlo? Pues claro que sí. Y como muestra de mi buena voluntad, iré a la ciudad con papá para que podáis estar a solas un rato. Eres un cielo. Ya lo sé. De ahora en adelante solo quiero ir a la montaña. No quiero presionarte. Ya, pero lo haces continuamente. Porque siempre me sales con evasivas. Sí, pero la idea del viaje fue mía. Te agradezco la oportunidad, pero me parece que siempre intentas demostrar que lo nuestro no puede salir bien. Al menos a largo plazo. ¿De qué tienes miedo? De nada. Hablemos claro. ¿Cómo sería nuestra vida juntos? Nunca he vivido con nadie de forma permanente. ¿En serio? Sí, después de salir del instituto. Era muy feliz por haberme independizado, tener casa propia y ser libre para hacer lo que quisiera. ¿Nunca quisiste compartir piso? Nunca hubo una amiga con quien vivir. No, y tampoco lo he hecho en falta. Es difícil echar de menos lo que no conoces. Venga, vale. Supongamos que voy a por todas, contigo, a por un futuro juntos. ¿Cómo te lo imaginas tú? Yo estoy en Zurich, tú en Baja Sajonia. Soy flexible. Sí, pero en Suiza no hay astilleros, ni con el cambio climático. Pero necesitan buenos evanistas. No puedes dejar tu trabajo así como así. Así como así, no. Pensándolo bien por nosotros. Ni siquiera sé cuánto tiempo estaré en Zurich. Me mudo cada poco tiempo. Pues me iré contigo. Ya sé lo que te pasa. Tienes la crisis de los 40. Sí, a mi padre le pasó igual. No dejó a la familia, pero se iba a la montaña. ¿Qué? Me acabas de contar algo de ti sin que haya tenido que preguntarte. Lo siento mucho. Últimamente Jet está pasando por una fase difícil. ¿Últimamente? Y Arno no es que ayude mucho. Ahora mismo sí. Aguanta. Eres el mejor, papá. Ya, y tú sobornable. Como a tu generosa hija que soy, te perdono por intentar dejarme tirada. No quería dejarte tirada. Lo que no quería es que vivieses con un padre de 40 y pico que se resiste a envejecer. Mientras no te vayas de compras con jovencitas todo el tiempo... Siempre serás la más importante. Te lo juro, tía. No vayas de joven. Odio que Jet nos enfrente a Arno y a mí de esta manera. Y además entramos en su juego. ¿Quieres que hable con ella? Gracias, pero ese es trabajo de Arno y mío. Jet era muy pequeña para entender por qué las cosas no funcionaban entre nosotros. A diferencia de nosotros. Gracias por tu paciencia. En lo bueno y en lo malo. Está claro que se están divirtiendo. Si Arno sigue portándose así, Jet se mudará con él. Mejor que ir a un internado. ¿Te parecería bien? No. Era una broma. Los niños no son una broma. Y la mayoría son como Jet, algunos más imprevisibles. Conrad, piénsalo. Si no puedes con esto, quizás no deberíamos tener hijos. Quizás nuestros hijos se parezcan más a mí. Jet también es nuestra hija. Espero que también pienses así. Si no, tenemos un problema. Jet. ¿Qué es lo que ve mamá en Conrad? Es muy agradable. Y divertido. ¿Y desde cuándo eso le basta? Desde que tú la dejaste. Ella me dejó a mí. Siempre he querido arreglarlo. Aunque es el gran amor de mi vida. Pero el pasado, pasado está. Oh, papá. No, perdón. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te has perdido? No hay cobertura. Eso es lo malo de las montañas. Creo que tenemos que ir por allí. Ahora sí que estamos perdidos. Venga, vamos a preguntar, como antiguamente. Aquí ya no vive nadie. ¿Se habrán mudado a algún sitio donde haya cobertura? Ven por aquí. Sueño con esto desde pequeña. No está mal del todo. Se podría hacer algo. Pero sería un pozo sin fondo. No si tú haces el plan y yo lo llevo a cabo. Somos un gran equipo. Venga, vamos a ver la capilla por dentro. No podemos entrar así como así. No creo que nadie tenga nada en contra. Esto es muy antiguo. Sí, tendrá unos 200 años. ¿Costará mucho? Los precios han subido mucho últimamente. Y además habría que invertir un montón de dinero. Bueno, la vida es esfuerzo. Por mí no habría problema. Y si tú te encargas de la planificación, tendríamos un paraíso para nosotros. Ni hablar. No se toma una decisión así a la ligera. No es a la ligera. Es el destino, como lo nuestro. ¿No nos llega con el trabajo? Trabajaremos en esto después del trabajo. Pero tiene que haber algo que te moleste de mí. Sí, que no eres muy espontánea. Claro que lo soy. Entonces llamaré a la inmobiliaria. Permítanme presentarles a Alexander Kugler. Es el anfitrión de esta tarde. Uno de los mejores chefs de Austria. Les va a mostrar el arte de la cocina austríaca. Buenas tardes y bienvenidos. Estamos a punto de empezar. Vamos allá. ¿Cocinamos nosotros? Ya es hora de aprender. Papá cocina mejor que tú. A las personas se las conquista por el estómago. Di algo que no sepamos. ¿Seguro que ha sido buena idea? No hay nada mejor para trabajar en equipo que cocinar. Que se diviertan. ¿Te has divertido? Y tengo hambre. El hambre es la mejor cocinera. ¿Blanco o tinto? Tinto. Es el mejor. ¿Puedo tomar un servito? ¿Estás loca? El plato lleva un poco de vino. Está cocinado. Deja que lo pruebe, a ver. Sí, ya no es un bebé. Tiene 12 años. Bueno, señores, aquí está su ternera al estilo bienes. Que aproveche. Disfrútenla. Gracias. Muchas gracias. Bonito traje. Es mi primer traje a medida. Le queda bien. Vanessa piensa igual. En la excursión descubrimos una casa antigua que está a la venta. Ya estaba muy entusiasmado con el Tirol, pero fue amor a primera vista. ¿Y está en buen sitio? En uno maravilloso. Necesito un poco de trabajo, pero Vanessa y yo podríamos conseguirlo. Podría convertirse en nuestro proyecto en común. ¿Y qué dice la señora Richter de eso? Aún ve los problemas en lugar de la oportunidad. Pero no pierdo la esperanza. Hola. Aquí están sus albóndigas de albaricoque. ¿Puedo hacer algo más por ustedes? No puedo más. Yo tampoco. Las compartimos, ¿no? Tengo otra idea. Cariño, tienes el vaso vacío. Te pondré un poco más. No queda más. ¿Pedimos otro? Ha sido un día largo y mañana queremos subir a la montaña. Sí, mamá. A la montaña. ¿Es en serio? ¿La habéis emborrachado? No, no. ¡Sorpresa! Suflé al estilo Salzburgo. Que aproveche. Somos la pareja del momento. No exageres. Pues claro. ¿Cuánto tiempo dura esto? Depende de los vices. Como la vida misma. Vanessa. Eres tú. Matías, me alegro mucho de verte. Igualmente. Ya me ha dicho Andy que estabas por aquí. ¿Por qué no me has dicho que venías? Fue algo espontáneo. Déjame que te presente a Eric. Eric, este es Matías Gruber. Uno de los mejores diseñadores industriales de Austria. Bueno, tampoco hay tantos. Así que tú eres el hombre misterioso del crucero. ¿Cómo va todo? ¿Os apetece que tomemos una copa después del concierto? Sí, claro. Un vino blanco. Mañana subimos a la montaña. Todo irá bien, cielo. Úsala si te encuentras mal. A los taxistas no les gusta que les manchen los asientos de... Ya sabes. Qué atentos y cariñosos. Si solo se ha tomado un sorbito. Está borracha. A su edad, nosotros también. Ya hablaremos mañana. Vosotros vais andando. Bueno, perdonar nunca ha sido su fuerte. Y no ha mejorado. ¿Te apetece tomar una copa? Esta noche no va a pasar nada entre vosotros. Claro. ¿Lo de siempre? Sí. ¿Y usted? Una cerveza, si es posible. Una Seidler y dos moscateles, por favor. Enseguida. ¿Y qué os ha parecido el concierto? Muy bueno. ¿Sí? Creo que el primer violín se ha perdido un poco. Yo no me he dado cuenta. ¿Toca algún instrumento? No, pero podría construir uno. Soy evanista. Vaya. Respeto mucho a los buenos evanistas. Son muy necesarios hoy en día. Pienso lo mismo. Muchas gracias. Bueno. Salud. 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 Disculpadme un momento. Podría preguntar qué tiene él que no tenga yo. Pero no. Enhorabuena. Es elegante. ¿Me he perdido algo? No, no. Es solo que... Tengo la sensación de que me falta el aire. Eso no es bueno. No, está yendo todo muy rápido. Creo que necesitas ayuda. ¿Tenías entradas para las semifinales? Sí, pero cuando Jette me dijo de sorprenderos en el barco, se las di a Frank. ¿El del hijo del internado? Sí. A él se le ocurrió la idea. Haría algunas cosas más sencillas. Pero también entiendo que Jette se sienta apartada. Sobre todo porque queréis tener hijos. Ese es el plan, ¿no? Sí, claro. ¿Y entonces qué haces aquí? Ya estás tardando. ¿Qué haces? ¡Cuidado! ¡Guau! Buenos reflejos. ¿Sabes jugar? Te doy mil vueltas. Ya veremos. Buenas, caballeros. ¿Cabe alguien más? ¿Estás mejor, cielo? ¿Y dónde duerme Conrad? No te preocupes por eso. Siento mucho lo del vino. No es para tanto. No seas muy estricta con papá. ¿Por qué? ¿Él no es estricto? ¿Sabes que le fastidia un montón que lo vuestro saliera mal? Ahora ya es demasiado tarde. Tú siempre dices que más vale tarde que nunca. Es muy tierno que lo defiendas. No es solo culpa de tu padre que las cosas no funcionaran entre nosotros. Pasan las mejores familias. Y estás tú, que nos unirás siempre. ¿Lo prometes? Lo prometo. Siempre estaremos unidos. Cielo. Venga, dale. Buena. ¿Vamos? Sí. Vamos, vamos. Sí, sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡No morder el polvo otra vez! Venga, todos a la vez. Todos a la vez. ¡Va! 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 Está buenísimo. Vamos a poner todos igual de pedo. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, tío! ¡No! ¡Venga! ¡Vuela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¿Qué sorprendido es eso? Todos a la vez. Venga. ¿Tienes el tuyo? Salud. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¿De verdad quieres hacerlo? Ha sido, como siempre, un placer pasar la velada con una mujer tan encantadora. He quedado con Vanessa en que vendríais mañana a mi humilde casa. Ella sabe el camino. ¿Queréis que os lleve al hotel? Sí. No, gracias. Ya he pedido un taxi. Pues nos vemos mañana. Que descanses. Buenas noches. Eric, Eric. Eres muy afortunado. Vanessa, has tenido algo con él. ¿Qué más da? Solo me gustaría saberlo. ¿Y qué ganarías con eso? Dime, ¿qué cambiaría? No hay que saberlo todo el uno del otro. Lástima. Pensaba que estábamos en el mismo punto. Y enСasterno es el tiempo. ¿Cuántos... ...es eso que voy? Veo. ¿Qué más que habéis acagtado por ese hotel? No, no hay que ir. Tener Vinicius. Pseguetri,给我 adelantar por ese hotel. Eh. Tenerlo quería. Meu bluff, Odio cuando nos peleamos así. No va incluido en el pack. Pero luego hay que reconciliarse. Buenos días. Buenos días. La telecabina nos está esperando. Gracias por organizarlo. Es mi trabajo. Y nada aclara mejor las ideas que el aire de la montaña. Espero que tenga razón. Ni siquiera he podido fingir dormir unas horas. Ayer parecía mucho más optimista. Nunca ha tenido un sueño maravilloso y luego se ha despertado y la realidad era completamente diferente. ¿Qué ha pasado? Quedamos con un viejo amigo de Vanessa. Matías. Pura chulería. Nos hemos peleado por su culpa. ¿Hay algo de celos? Sí, también. Sea lo que sea, la noche salió mal. Discutir es parte de una buena relación. No discutir sería más preocupante. No discutir, no discutir. ¡Gracias por ver! 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 ¿Dónde está? ¿Quién? ¡Jete! A lo mejor fue uno de tus nuevos amigos. ¡Pues claro que no! Gracias por venir conmigo. Lo prometido es deuda. Quiero que seas feliz. Es a la izquierda. No me parece humilde. Es Matías. Es de familia noble de la Paja Austria. Muy humilde. ¡Bienvenidos! Me alegro de que hayas venido. ¿Eric? ¡Oh, estás fabulosa! Vamos un momento a la destilería. Tengo una lista de nueva creación. Seguro que te habrá contado que mi mayor pasión es destilar licores de frutas. ¡Vamos! No, no me ha dicho nada. Los derechos de destilación son del siglo XVIII. Adiós, Joseph. Joseph y yo restauramos toda la instalación hace cuatro años. Utilizamos un total de 25 kilos de fruta para un litro de licor. ¡Oh, gracias! Nunca te da dolor de cabeza. Incluso si bebes demasiado. ¿Verdad? No tengo ni idea de lo que hablas. Venga, vamos al jardín. Os he preparado una degustación. Espero vuestro veredicto. Brindemos por vosotros. ¿Puedes traernos otro? Claro. Gracias. Admítelo. ¿Quieres ponernos en ridículo? A mí o me gusta el licor o no me gusta. Tienes razón. Sí, está bueno. Pero no tengo ni idea de qué fruta es. Mira, mira, una profesional. Así se elimina el olor a alcohol. Sorbo silvestre. Mis respetos. No solo tiene un gusto increíble, también tiene un buen olfato. He intentado conquistarla muchas veces, pero siempre me ha rechazado. No soy tan fácil de alcanzar. Es Tom. Será por lo de la casa de nuestros sueños. ¿Tom? Sí. Eso es estupendo. Ahora mismo. Tom ha conseguido contactar con la inmobiliaria. Vuelvo enseguida. ¿Qué tal otro licor? Eh, guarda eso ya. Hay que llegar al otro lado. Hemos venido a escalar. ¿Qué es eso tan interesante? ¿Es cosa tuya? ¿Crees que Conrad me dejaría usar su móvil? Espera un momento. Has echado a perder las cosas. No se publican fotos así si la persona no está de acuerdo. ¿Qué es lo que tienes contra él? ¿Tú también crees que es tonto? Sí, al principio porque estaba saliendo con tu madre, pero en realidad es bastante guay. ¿También te estás enamorando de él? ¿Qué problema tienes con Conrad? Que no eres tú. Ya, te lo agradezco mucho, pero... ¿Pero qué? Mamá y él se han casado. ¿Por qué no has luchado por ella? Yeti. ¿Aún te duele? Sí. No creo que haya sido adrede, pero hablaré con ella. Yeti no volverá a publicar algo así. Tómate sus bromas como un cumplido. Eso es que le importas. ¿No ves que nos está enfrentando a todos, Sanke? Bromear es una cosa, pero publicar fotos de esas es... ¿Y qué quieres que haga? Darle un buen tirón de orejas. No es mi forma de educarla. No ha sido... No ha sido gracioso. Conociéndote, creo que lo que quieres es decirme algo. Conozco ese soplido perfectamente. Tú no tienes 12 años. Estoy hasta la coronilla de tu hija. Pues lo siento. Estoy segura de que Yeti también. Le estás poniendo muy pocos límites. Y Arno también, por cierto. ¿Y por qué? Porque os sentís culpables por vuestra separación. Y por eso dejáis que se salga con la suya. Lo dice el gran experto en educación. Que no tenga hijos no significa que no pueda opinar sobre el tema, ¿vale? ¿Y si no tiene nada que ver con mi divorcio? A lo mejor esa es mi forma de educar a los hijos. ¿No estarías de acuerdo si fuera nuestro hijo? Eso es solo una hipótesis. Quizás sea mejor así. ¿Anke, qué significa eso? Mi hija y yo somos un gran equipo. No te necesitamos ni a ti ni a Arno. Porque no vivís juntos vosotros. ¿Te acuerdas de cuando subimos allí arriba hace unos 15 años y tomaste tu primer sorbo silvestre? ¡Sí! ¿Interrumpo? Eric, esto no es... No es lo que parece. Lo sé. ¿Podrías dejarnos a solas? Por supuesto. ¿Por qué esta farsa? Si has decidido que no podemos continuar, dejémoslo ya mismo. Aquí y ahora. Cuando nos conocimos, fue algo realmente increíble. Todos estos años he creído de verdad que lo nuestro era muy especial. Algo extraordinario. Y es extraordinario. Entonces, ¿por qué quieres estropearlo? Y así, de esta manera. Le pediste a Matías que te ayudara, ¿no? El otro día me preguntaste si no me molestaba nada de ti. Pues que no eres sincera. No tienes el valor de decirme la verdad. Soy sincera. Pero no hay una única verdad. A ti todo te parece tan fácil. Lo es cuando sabes lo que quieres. ¿Por qué todo esto? ¿Quieres demostrarme que puedes tener a otros? ¿O que los hombres con los que te relacionas tienen más clase, más elegancia, más estilo, más dinero? El problema soy yo. Tengo miedo. Y no puedo cambiar eso, solo apretando un botón. Nunca te lo he pedido. Solo quería que tú y yo estuviéramos juntos. Eric. Eric. ¿No ibais a escalar? ¿Dónde está Jete? Pensaba que con vosotros hemos discutido. ¿Por qué? Por ti, por nosotros, por el pasado y por el presente. Los dos sois tan egoístas. No os podéis olvidar de lo vuestro ni un momento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no podéis ayudarnos un poco a Conrad y a mí? Ah, ahora tengo que sentir empatía por mi sucesor. Creo que ya vale con que me parezca un tío guay. Y te quiere. ¿Te lo ha dicho jugando al futbolín? No. No hace falta que me lo diga. Los tíos notáis esas cosas, ¿no? Sí, exacto. Y tú le quieres. Seguramente más de lo que me querías a mí. Si no, no estarías cabreada. Ay, soy una estúpida. Sí, a veces. Cuando tus hormonas se revolucionan, como ahora. ¿Qué quieres decir? Bueno, tu piel, los cambios de humor, es como cuando estabas de yete. Y lo he sabido antes que tú. ¿Quieres? ¿Lo ves? ¿Qué tal va la cosa? No muy bien. He discutido con tu madre, me he tropezado con mis zapatos y salgo con pinta de idiota en Internet. Una foto muy buena. Una broma muy pesada. Ni siquiera sabes lo que es una broma. Yo le hacía bromas a la gente antes de que tú nacieras. Pero no de esas. Lo de la foto, yete, ha sido una jugada muy chunga. Internet no olvida, esto me perseguirá toda mi vida. Tengo 12 años. Aún así, ya no eres un bebé. Oye, me harías muy feliz si nos lleváramos mejor. Quiero a tu madre. Y quiero que sea muy feliz. Pero tenemos que ayudar todos. Tú también. A tu edad, yo también era bastante pesado. Pues no has cambiado mucho. Lo siento, no volverá a pasar. ¿Me ayudas a buscar a tu madre? Sí, enseguida voy. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido? Sí. Pero es lo que querías, ¿no? No. Le he hecho mucho daño. Es mejor cortar por lo sano. ¿Le tienes miedo al amor? Siempre. Si no, no sería nada emocionante. Nos conocemos desde hace tiempo. Eri, es diferente a los demás. Le permitiste que llegara hasta ti. La verdad es que... Él es el primero que lo hace, ¿no? Sí. Pero... Pero es genial. Te quiere. Y tú le quieres. Lo que tienes que hacer es decírselo y saltar al vacío. Y deberías darte prisa. Porque de lo contrario se irá muy lejos. ¿Y ya está? Vanessa nunca le ha dado una oportunidad a lo nuestro. El viaje fue idea suya. Fue una mala idea. ¿No quieres despedirte? Darle un poco más de tiempo. Creo que diez años son suficiente. El traje. Erick. 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 Amor mío, nos conocimos aquí en el barco. Tenías un plan y yo debía llevarlo a cabo. Discutimos y después hicimos el amor. Te quiero como nunca he querido a nadie. He esperado diez años para este momento. Mucho tiempo sin saber que lo estaba esperando. Porque pensé que nunca sucedería. Pero ahora ha llegado la hora. Estoy temblando de felicidad. Venimos de mundos diferentes. Pero te prometo que siempre respetaré nuestras diferencias. Creo que nuestro amor es tan fuerte porque somos diferentes. Y por eso nos complementamos también. Tengo que hacer una llamada. Mi madre. Falsa alarma. Qué raro. Si no me crees, mira. Las hormonas no me han puesto histérica. Estoy tan racional como siempre. Conrad y tú vais a ser unos padres maravillosos. Llegas justo a tiempo. Eso me parecía. Muchas felicidades. Es genial. Fantástico. Súper. No sé qué decir. Basta con que te alegres. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el Ratshobel? Dirían que eras un guía profesional. Aquí tienen. Gracias. Qué maravilla. Buen provecho. Gracias. Ojalá tenga una hermana. Aunque visto lo visto, podría pensármelo de ir a un internado. Mi hija se queda conmigo. Yo me la podría quedar en las lunas de miel. ¿Perdona? Esta es la última luna de miel. ¿Quién sabe? Pero no creáis que tenéis una niñera gratis en casa. Vale. ¿Cuál es tu precio? No estoy en venta. Esta es mi hija. Me quedaré con papá cada dos fines de semana. O puedes venir tú. Y vamos todos juntos al fútbol. ¿Vosotros y las niñas? Ya somos una familia, ¿de verdad? Sí, cielo. Te quiero. Y yo a ti. Y yo me muero de hambre. Perdona. ¿Al aeropuerto se va por ahí? Por aquí se llega antes, según el GPS. ¿Por qué hay aquí un callejón sin salida? Esta es la casa que queríamos comprar. Oh. El letrero no está. Seguro que la inmobiliaria tenía prisa. Yo la tenía. ¿Qué haces aquí? Quería disculparme por cómo me he portado contigo. Por mi desconfianza y... Y por el miedo a empezar esta aventura. Voy a perder el avión. ¿Tú no quieres irte? Estás enfadado y... Y dolido. Pero te quiero. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Por favor, dame otra oportunidad. ¿Y cómo te imaginas nuestro futuro juntos? Aún no lo sé exactamente. Pero tengo una idea de dónde podemos empezar. ¿La has comprado? Sí. Y fue algo espontáneo. ¿Le gustaría envejecer aquí conmigo, señor Pody? Nada me gustaría más, señora Richter. ¿No es perfecta para celebrar la boda? Lo único que nos falta saber es cuándo vendrán tus hijas. Y tus padres. Y tus padres. ¡Gracias!